video. Comenzamos. Un paciente femenino de 23 años de edad quien ingresó en el hospital por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Síntomas a los que una semana después se le agregaron la disnea de grandes esfuerzos, fiebre y la diaforesis. El paciente señaló que había perdido 20 kg en 2 años. La citometría hemática mostró pancitopenia, anemia de 8,6 gramos por decilitro de hemoglobina, leucopenia de 1700 y trombocitopenia de 64.000. En la expresión física se encontraron palides de tegumentos y conjuntivas adenomegalia, hepatomegalia y esplenomegalia. En el aspirado de médula ósea se observó invasión por linfoblastos de 87% que expresaban los antígenos CD10, CD19 y CD20. La pregunta de hoy es ¿Qué tipo de leucemia estamos observando y cuál es su variedad? La respuesta se la daré en el próximo video de esta serie el cual será publicado el próximo sábado. Sin embargo, culminaremos respondiendo a la pregunta del video anterior al cual pueden acceder desde el enlace que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. La pregunta anterior fue ¿Qué tipo de anemia estamos observando y qué pruebas hacen falta para la identificación correcta de esta? La respuesta de este caso estuvo bastante fácil. El paciente tenía una anemia falsiforme en su estado homocigoto representado por la hemoglobina SS. Es decir, la respuesta de este caso estuvo bastante fácil por los síntomas del paciente que evidenciaban una anemia hemolítica sumado a las características observadas en el frotis, el cual presentaba por equilicitosis y anisocitosis con presencia de panocitos. La prueba recomendada para la confirmación fue la electroforesis de hemoglobina, la cual confirmó el estado homocigoto de hemoglobina S representado por hemoglobina SS. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy y los invito a ver la respuesta del nuevo caso clínico el próximo sábado. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.